Muy bien, grupo Zoom, grupo de los domingos, preparándonos para la conversión, estudiando de todo, les paso el número de Whatsapp por si alguien les interesa en las clases, más 972 50 773 55 56, admitiendo ahí, más 972 50 773 55 56. Igual la clase la vamos a subir, así que ahí en YouTube la ven y la escuchan. Vamos a objetivo de hoy, estamos ya más o menos hace un mes, empezamos a estudiar bien todos los 13 principios de fe, la semana pasada hicimos un paréntesis porque queríamos ver también algo que tiene que ver con Emunay y la pera ya. Hasta ahora estudiamos 10 principios, voy a resumirlos y la idea es, vamos a ver si hoy podemos terminarlo. Hasta ahora estudiamos los primeros 10 principios de fe, el primero es que Dios existe, el segundo es que Dios es único, el tercero es que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, el cuarto es que Dios es eterno, el único, eterno, todo lo otro es creado por él y el quinto es que solamente a Dios se lo debe servir. Cinco principios de fe que tienen que ver con Dios, después tenemos el principio sexto que es la profecía, que Dios se comunica con el ser humano, tenemos el séptimo principio de fe que habla de la máxima profecía que es Moshe Rabenu, el máximo profeta, el octavo principio de fe es la Torá, que la Torá es divina y cómo fue entregada por Dios al máximo profeta que es Moshe y el noveno dice que la Torá es eterna para siempre. En común tenemos en estos cuatro principios la palabra de Dios al mundo, profecía, profecía de Moshe, Torá y Torá eterna. Los primeros cinco eran Dios, los segundos cuatro son la palabra de Dios al mundo y los últimos cuatro, que es lo que habíamos empezado el 10, el último bloque de los principios de fe, hablan de la relación de Dios-mundo, Dios-mundo, no al tema de la profecía, la profecía ya lo habló recién, acá es más cómo Dios maneja el mundo, o sea el tema sería la justicia divina. Esto es lo que vamos a empezar hoy. Antes de empezar, ya me meto de lleno, ¿tienen alguna pregunta específica? Puedo dedicarle 5 o 10 minutos de la pera ya, si quieren pueden hacerla ahora, y si no vamos directamente a los primeros, o sea el objetivo de hoy primero a los 13 principios de fe, pero siempre cuando uno ve la pera ya, si no preguntan el momento como que después ya estamos en la otra pera ya, entonces por eso. Si hay alguna pregunta pueden preguntar ahora, les iba a decir, para la próxima clase, los primeros 10 minutos si tienen preguntas contesto preguntas, igual no es mucho tiempo, pero bueno, es algo. ¿Tienen alguna pregunta de la pera ya? o está bastante estudiada, está bastante entendida, y podemos pasar a esto. ¿Está bien? Bueno, no hay pregunta, vamos directo al estudio. Bueno, la pregunta. Principio 10, que el otro día lo vivimos, pero me meto para entrar en los cuatro, es el saber de Dios. Dijimos, principio 10, o sea, fíjense, como estos principios van a ser de cómo Dios maneja el mundo, y que Dios maneja el mundo con justicia, obvio que la base, la base para que Dios maneje el mundo con justicia, es que Dios sepa lo que pasa, si Dios no sabe lo que pasa, nunca podría manejarlo con justicia, o sea, la base de todo es que Dios sabe todo. Claro, es parte también de su perfección, ¿no? Si Dios es la perfección, no cabería en él la ignorancia de algo. El momento que uno no sabe o ignora algo, no es lo más perfecto, ¿no? Y por cuanto que Dios es el ser perfecto, más perfecto, y por cuanto que de Dios viene todo, todo este universo, no hay nada que se le escapa a él, no hay nada que él no sabe. Por lo tanto, el principio de fe 10 dice, Dios sabe todo, ¿está bien? Y por cuanto que sabe todo, puede gobernar el universo y todo, y al ser humano, con la justicia perfecta. Que a eso vamos a ir en el 11, 12 y 13. Antes de entrar en el 11, 12 y 13, estamos en Dios sabe todo, hay una gran pregunta. La pregunta creo que más profunda sobre este tema siempre es esta. Si Dios sabe todo, y Dios sabe exacto lo que va a pasar, porque Dios sabe todo lo que va a pasar antes, ¿no? ¿De dónde queda el libre albedrío del ser humano? O sea, ¿dónde queda el tema de nuestras decisiones? ¿Por qué? Y vuelvo a decir, ¿qué tiene que ver? Uno podría decir, ¿qué tiene que ver? No, sí, tiene que ver. Si Dios sabe todo, o sea, Dios de antemano sabe lo que va a pasar, yo nunca podría decir que yo puedo hacer algo diferente. O sea, lo que Dios sabe que va a pasar, tiene que pasar. Entonces, uno podría, ¿no? Suponer, podría suponer, que en verdad esto de la libre elección, o el que tomamos decisiones, o que nosotros, a lo mejor en verdad es imaginario. A lo mejor somos marionetas. A lo mejor está todo destinado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque si Dios sabe todo, lo que Dios sabe tiene que suceder. Entonces, no puede ser que yo haga algo diferente a lo que Dios sabe que va a pasar. Entonces, si Dios sabe que yo iba a venir hoy acá a las oficinas de Majonora, y finalizando las clases con las chicas, les iba a dar la clase a ustedes, y Dios sabe todo, porque Dios sabía que esto iba a estar pasando ahora, no habría posibilidad de que yo no venga acá y les dé las clases. Porque lo que Dios sabe, tiene que sí y solo sí suceder. Entonces, yo diría, mira, la hora que yo tomé la decisión, yo salí hoy día a la mañana, al trabajar, fíjense, vine a enseñar, y vine a darles las clases. Entonces, en verdad, yo pienso que yo lo decidí. Yo no lo decidí. En verdad, ya Dios me lo estipuló y era mi destino. Entonces, podría pensar que no hay Libro del Ebrido. ¿Está clara la pregunta? O sea, la pregunta es, si Dios sabe todo y Dios sabe todo de antemano, entonces no tengo elección. Y si digo no, tengo elección, y yo puedo decidir cualquier camino, entonces tengo que decir que Dios no lo sabe. ¿Por qué? Porque si Dios sabe lo que voy a elegir, hay un camino posible, el que yo elija. Y si yo tengo libertad para elegir cualquier camino, hay muchos posibles caminos. Si hay muchos caminos posibles, entonces eso contradeciría que Dios sabe. Esa es la disyuntiva de la pregunta filosófica entre el saber de Dios y el Libro del Ebedrío. Digamos, en otras palabras, que la Torah sostiene los dos puntos, absolutamente. O sea, la Torah sostiene absolutamente que Dios sabe todo, y la Torah sostiene absolutamente que el hombre puede elegir el camino que él quiera elegir. No estoy diciendo que el ser humano puede hacer todo. Eso no dije porque hay cosas que no están en nuestras manos. Pero sí, hay muchas cosas que sí están en nuestras manos. Y podemos tomar decisiones. Entonces, si podemos tomar decisiones, no solamente en el pensamiento, en lo teórico, en lo práctico, yo estoy diciendo. Como el ejemplo que dije de hoy, de si yo iba a venir aquí hoy, a Majonora, a dar clases, y después, finalizando la clave, iba a darle las clases a ustedes. Entonces, yo podía decidir que sí o que no, porque hay decisión. Entonces, ¿cómo el saber de Dios no contradice el Libro del Ebedrío? Creo que es un tema que alguna vez tocamos, pero tiene que ver con este principio F, por eso lo vamos a analizar. No en una hora, sino en cortito. Antes de seguir. ¿Está claro el planteo? O sea, ¿lo ven claro que aparentemente es una contradicción? Aparentemente. O sea, no. Porque alguno va a decir, no, seguro que no es una contradicción. No. Decir que seguro no es una contradicción no es verdadero. Aparentemente sí es una contradicción. Hay que ver cuál es la respuesta. Pero, bueno. ¿Está claro? Creo que cada uno de ustedes tiene su respuesta, pero primero quiero estos preguntas y está claro. Esperen, ¿qué está claro? ¿Está claro que Dios sabe todo? ¿Y está claro que el Libro del Ebedrío? O sea, porque uno podría decir, bueno, entendí, Dios sabe todo, pero para mí el Libro del Ebedrío no existe. O otro podría decir, en verdad el Libro del Ebedrío existe. Entonces Dios no sabe todo. Bueno, o sea, no. Las dos son verdaderas. Entonces la pregunta es, ¿cómo no se contradicen? Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o contesto? Contesto. Si quieren preguntar, directamente hablen. ¿Está bien? No veo ninguna manito. Bueno. Entonces voy a contestar. La respuesta no es fácil. No, algunos dicen, ¡Ah! Obvio que... Eso es decir que la respuesta es fácil, para mí es mentira. No es fácil. No es fácil. La pregunta filosófica es tremendamente buena. Me pregunto, es tremendamente la pregunta. Bueno. Vamos a la respuesta. Las dos respuestas mejores para mí del tema. ¿Está bien? Respuesta número uno del tema. Cuando yo digo, Dios sabe antes de que yo haga esto lo que va a pasar, y es verdad, porque Dios sabe todo antes, y después digo, entonces yo estoy obligado a hacerlo, estoy como hablando de Dios dentro del tiempo. ¿No? Porque estoy diciendo, Dios sabe antes de lo que yo lo haga, que yo voy a hacer esto. Estoy hablando, lo estoy metiendo Dios como en una línea tiempo, y que Dios lo sabe antes. Pero en verdad, Dios está fuera del tiempo. Por lo tanto, la pregunta era buena, y era como una contradicción pensando a Dios dentro del tiempo. pero si Dios no está dentro del tiempo, entonces no es como que es un antes y un después. Es como en un fuera del tiempo que Dios sabe todo y al mismo tiempo yo puedo elegir. Entonces no es una contradicción. Contradicción sería si digo, lo sabe antes, entonces yo estoy obligado a hacerlo, pero lo estoy poniendo a Dios dentro del tiempo. El error está en poner a Dios en una línea tiempo. Y la verdad es que la línea tiempo no abarca a Dios. O sea, el tiempo, el espacio, todo es creación, y Dios está fuera. Por lo tanto, como Dios está fuera, eso no, entonces no contradice sería nuestra pregunta. Al mismo tiempo, Dios sabe todo fuera del tiempo y nosotros que estamos dentro del línea tiempo tenemos decisiones y no se contradicen porque son dos puntos fuera, diferentes. Primera respuesta. ¿Está bien? No los confundí. ¿Está claro? Estoy viendo a todos ahí. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Creo que es una respuesta que la mayoría de la gente lo entendería, ¿no? Sí, escucho. ¿Quién habló? ¿Habló que estaba claro? No, no, no. Según la respuesta. Es parecida, pero para mí es más todavía más profunda que esta. Pero es parecida. Cuando decimos si Dios sabe todo de antemano, entonces categóricamente estoy obligado a hacerlo. Sería como decir está el destino, está destinado. ¿Está bien? Entonces el saber de Dios cuestiona, cuestiona el libro del vedrío, no deja lugar al libro del vedrío. ¿Dónde está el error? Acá la respuesta. Es que cuando yo digo Dios sabe todo de antemano, es como que estoy entendiendo, yo pienso que estoy entendiendo cómo Dios sabe. ¿No? Porque, ¿qué significa Dios sabe? Así como el ser humano sabe, si el ser humano sabe de antemano lo que el otro va a hacer, es verdad, no tiene el libro del vedrío. Porque si yo sé 100% lo que va a hacer, él tiene, si yo de verdad lo sé, él está obligado a hacer eso. No hay libro del vedrío. Cuando decimos Dios sabe, pensamos de la misma manera, que como que el ser humano sabe antes. El error está en que nosotros no podemos entender lo que significa Dios sabe. ¿Qué explicar? O sea, no estoy diciendo que, o sea, cuando digo Dios sabe sería como en Dios que es perfecto sabe todo de antemano, sí, pero cuando digo Dios sabe todo de antemano, estoy poniendo una terminología humana, humana, en Dios. ¿Qué terminología estoy poniendo humana en Dios? Estoy hablando del saber de Dios. Como que yo entiendo la palabra Dios, entiendo la palabra saber, saber de antemano, y como que Dios es así. Hay un error de base que nosotros no podemos entender lo que es Dios. no podemos entender la esencia de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra pregunta? Lo que sí tiene que ver, porque al no entender la esencia de Dios, y Dios es único, ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Y al no entender la esencia de Dios, tampoco puedo entender lo que significa el saber de Dios. Es como que yo estaría hablando del Dios y además del saber de Dios. Es como que estoy hablando de dos términos. Esos dos términos, no puedo hablar de dos términos, porque en verdad en Dios están unidos, fusionados. Dios y el saber de Dios es como lo mismo, porque, ¿por qué decir que es lo mismo? Porque Dios es único. Si yo digo que también existe Dios y también el saber de Dios como algo agregado a Él, le estoy dando una dualidad, estoy hablando de dos partes o dos conceptos de Dios, y es imposible hablar así, porque ya sabemos que Dios es diferente a todos, es incaptable. Entonces, cuando yo digo si Dios sabe, es como que estoy pensando que estoy entendiendo lo que es Dios, el saber de Dios, y en verdad no puedo entender lo que es el saber de Dios. Acá la respuesta. ¿Por cuánto que no puedo entender lo que es el saber de Dios? No puedo entender lo que es eso. Entonces, tampoco contradice el libro de Medrío. Lo contradeciría si yo, si el saber de Dios fuese como el nuestro, si el saber de Dios fuese como el saber humano y Dios sabe de antemano, entonces eso contradice el libro de Medrío, la verdad. Pero por cuanto que el saber de Dios es algo diferente, que nosotros no entendemos cómo funciona y no sabemos lo que es, entonces no puedo decir eso contradice el libro de Medrío, porque tampoco podés, porque no podés, no entendés cómo Dios sabe. Entonces, es algo en otro ámbito, en otra dimensión, desconocida para nosotros, pero que la aceptamos. ¿Por qué la aceptamos? Porque Dios no tiene falencias, entonces, en Dios no puede haber una imperfección, por lo tanto, Dios sabe todo, pero eso Dios sabe todo no entendemos cómo funciona. Si no entiendo cómo funciona, tampoco tengo que decir que niega el libro de Medrío. Podría decir que niega el libro de Medrío si entendiese cómo funciona y pienso que es como nosotros, pero como es algo que incaptable, incaptable, entonces, esa esencia o ese nivel o eso que es la perfección, que es Dios, que es el saber Dios, aceptamos, aceptamos porque sabemos que Dios es perfecto y Dios sabe todo y aceptamos porque la Torá nos enseña que hay un libro de Medrío absoluto que no niega el libro de Medrío. ¿Se entendió? O sea, no estoy contestando, no estoy contestando cómo funciona el saber de Dios porque no puedo entender lo que es el saber de Dios. Sé que es perfecto y que no hay falencias en Dios, pero no puedo, no sé cómo funciona, pero el no saber cómo es tampoco contradice el libro de Medrío. Si supiésemos es así como el ser humano y el ser humano sabe antes. Entonces, ahí sí podría decir que lo contradice, pero por cuanto que no, no sé si llegué a vuestras pensamientos y almas porque dije algo muy, o sea, no fui leyéndolo en el texto y explicando, quise ser directo, fue directo al punto. Entonces, tenemos dos respuestas, la respuesta Dios fuera del tiempo y la respuesta que el saber de Dios es algo incaptable. Las dos no niegan el libro de Medrío, por lo tanto, no hay cuya, no hay pregunta. La pregunta, Esteba, si a Dios lo ponía dentro del tiempo o si el saber de Dios era algo que yo pensé que era algo como el saber nuestro. Ahí sí, no había libro de Medrío. Para darlo en un ejemplo, lo doy en un ejemplo. Pero quiero que quede claro, o sea, si yo sé lo que va a ser Yosef dentro de 10 minutos, yo digo que lo sé de verdad, no que a medias, digamos que yo sé 100% lo que Yosef va a ser dentro de 10 minutos. De verdad, de verdad, Yosef no tendría alternativa. No importa que Yosef no sepa lo que yo sé, pero si yo de verdad sé lo que él va a ser, él está obligado a hacerlo. Y si no está obligado a hacerlo, en verdad es que Dios, yo no sé. O sea, si yo sé que Yosef va a ser A 10 minutos antes de que Yosef lo haga, Yosef no puede hacer B. Yosef está obligado a ser A. Entonces, no importa si Yosef sabe o no lo que yo sé, pero sí eso es categórico. Si yo sé lo que él va a ser, él no tiene el libro albedrío. Entonces, ah, bueno, entonces la famosa pregunta, pero en el saber de Dios es diferente, porque fuera del tiempo y porque el saber de Dios es algo, es como el saber de Dios y Dios es lo mismo. Y así como a Dios no lo puedo captar, tampoco puedo captar lo que es el saber de Dios. por lo tanto, no contradice el libro albedrío. O sea, entiende lo que es el libro albedrío, ¿no? La decisión de tomar un camino u otro después. O sea, se mantiene está la realidad absoluta de Dios en una perfección que yo no puedo captar, que sabe todo, y la realidad aquí, material, terrenal, o lo que sea, que podemos tomar la decisión que queramos y no estamos condenados y no estamos determinados y no estamos destinados a tomar A o B, sino que el libro albedrío, como dice el Pazuc, u bajarta, y elegirás la vida. Existe la elección. Quiero, si todos entendieron, contentísimo, y si no entendieron, también, estoy contento, no contentísimo, quiero explicarlo, ese es el objetivo. Y si lo entendieron, estoy contento. Bueno, hay una mano, vamos a la primera pregunta, ¿sí? Shalom, Rau, shalom, era más con respecto, bueno, queda claro, ¿no?, de que no podemos limitar a Dios porque es un ser ilimitado, entonces, obviamente, no tiene sentido ponerlo, pero muchas personas, más para justificación, tanto ética como moral, dicen, ah, es que si Dios sabía que iba a pasar esto mal o que me iba a pasar, entonces, ¿por qué lo permitió? O el malvado se justifica al decir, como ya sabía que esto pasaba, entonces, no fui yo. Exactamente, muy buena, muy buena la acotación, muy buena la acotación. El tema de no entender este punto que dijimos, es el tema que muchos utilizan para justificar cualquier acción mala que hicieron, porque ellos, ¿qué van a decir? Ellos van a decir, mira, yo no tuve la culpa porque estaba destinado, en otra palabra, si estaba destinado, yo no soy culpable de nada, ¿entienden? Entonces, se quita la responsabilidad, porque si Dios sabía que yo iba a hacer eso, es como que Dios me lo determinó. Entonces, cualquier acción mala que yo haga, la voy a justificar diciendo, estaba decretado en los cielos que yo sea así, ¿entienden? ¿entienden qué grave que es? Es gravísimo, porque es quitarle la responsabilidad a todo lo que hacemos en la vida, y justo el punto en el judaísmo es enseñarte que somos responsables por todo lo que hacemos, obvio, pero no estoy diciendo que hay cosas que están fuera de nuestras decisiones, no estamos hablando de esas, no estamos hablando de cosas que dependen de nuestra decisión, entonces, cualquier cosa que hacemos en la vida depende de nuestra decisión, hay circunstancias a veces que depende en qué lugar nací, depende en qué familia nací, pero también, también así, eso no te condena y eso no te decreta lo que te va a pasar, puede ser que una persona nació en una familia Hasbejalila, de gente mala, eso no significa que él tiene que ser malo, siempre está en libre albedrío y siempre él puede elegir el camino correcto, imagínense si Abraham Abin hubiese dicho, mira, yo no tengo culpa de hacer idolatría porque mi papá me enseñó a hacer idolatría, y bueno, entonces no hubiésemos tenido una Abraham Abin que descubra a Dios, él dijo, no, no, acá lo que mi papá me está enseñando no es correcto, empezó a pensar y llegó a la conclusión, o sea, nada me predetermina, es verdad que hay cosas que hay cosas que pasan en la vida y que pueden hacer cierta tendencia, pero siempre el libre albedrío se mantiene, y aquí lo ético y la moral y la responsabilidad, perfecto, la acotación, porque es el justificativo para la gente que a veces hace cosas malas, entonces no es correcto, hay libre albedrío, responsabilidad, ah, Dios sabe todo, perfecto, es algo incaptable, perfecto, fuera del tiempo, pum, ya está, genial, salomón, 100%, hay otra manito ahí, ¿quién quiere hablar? Soy Betis, sí Betis, te escucho, también quería contar sobre aún si una persona como dio el ejemplo, usted puede saber lo que va a ser la persona y por ejemplo, yo sé lo que va a hacer, pero yo no yo no le obligo a hacer, o sea, porque ahí sería manipulación al yo al yo como obligarlo a hacer, eso sería otra cosa, manipulación, no es el conocimiento, a la altura no habría una mala decisión, primero tenemos que analizar este punto, si existe o no existe algo que un ser humano sepa de antemano 100% lo que otro puede hacer, puede ser que no exista algo así, entonces nunca está la posibilidad, acá tampoco violo el libro de medrío, porque la verdad es imposible que yo sepa 100% lo que otro va a hacer, entonces tampoco hay contradicción, porque el libro de medrío se mantiene y la verdad que no está en mi saber 100% lo que el otro va a hacer, no existe algo así, ahora, sí, sí, pero existiese, habría una posibilidad, digamos que yo soy profeta y Dios me revela en profecía, está bien, ah, eso, vamos a ver, yo voy a eso, Dios me revela en profecía lo que el otro va a hacer, si Dios me revela en profecía lo que el otro va a hacer, acá sí, acá sí me mantengo firme en que si Dios me revela en profecía lo que el otro va a hacer, el otro está obligado a hacerlo, no tiene nada, no, no, no tiene nada que ver con que que él diga, igual, él no sabe lo que yo sé, igual, no me importa que él no sepa lo que yo sé, no me importa ese punto, del momento que yo lo sé, porque Dios me lo reveló, estoy hablando en algo 100%, no me dijo, hay posibilidades, me dijo 100%, fulano de tal va a hacer esto, del momento que yo lo sé, él está obligado a hacerlo, ahí sí, ahí sí, yo sostengo que esa persona no tiene el libro albedrío, no me importa, o sea, algunos van a contestar así, no, porque él, él siente igual que el libro albedrío, él no sabe lo que tú sabes, pero acá yo no estoy en la pregunta de si él sabe o no lo que yo sé, acá estoy en la pregunta filosófica si él puede hacer algo diferente, si él puede hacer algo diferente, entonces la respuesta es que yo no sabía, entonces, y si yo sabía exacto lo que él va a hacer, entonces él no puede hacer algo diferente, entonces, el saber del ser humano de antemano de lo que otro va a hacer, sí niega el libro albedrío, en eso, absolutamente, te contesté, Betis, te contesté, en este caso, ese saber no proviene de la persona, sino más bien de la, del eterno, sí, para, entonces, si el saber viene del eterno, pero ya me lo dijo, el saber del eterno, que no depende del tiempo, es el saber del eterno, cuando yo no sé lo que Dios sabe, eso es el saber del eterno, pero el momento que Dios ya me lo transmitió a mí, ya no es saber solamente del eterno, del momento que me lo transmitió a mí, ya es saber humano, pero con respecto a otra persona, sí, pero del momento que yo, si Dios me dijo, Natan, Dios es mañana va a comer una ensalada de tomate y pepino, Dios me dijo, a mí, yo te pregunto, Dios es puede no comer ensalada de tomate y pepino, para inventar, ahora vos me vas a decir, no me, no me podés decir sí, a ver, a ver qué pensás, sí o no, yo, de nuevo, Dios me dijo, Natan, mañana a las 5 de la tarde, Joseph va a comer una ensalada de tomate y pepino, un ejemplo trivial, no importa, para que sea rápido el ejemplo, Dios me lo dijo a mí, esto es lo que te quiero decir, ahora ya no es saber de Dios algo incaptable por nosotros, que ahí mantenía que no niega el libro de abedrío, Dios me lo dijo a mí, ahora yo, Natan, lo sé, lo que yo sé no es un saber de Dios, es un saber de Natan, ¿me seguís? yo sé, pero revelado, pero revelado de quién, no de usted, sino del eterno, no importa, el momento que ese saber de Dios bajó a la tierra, ya se llama saber terrestre, ya no se llama saber de Dios, ya sé que Dios sabe todo, eso déjalo, pero del momento, en otra palabra, del momento que Dios me lo dijo, acá entramos en la famosa pregunta, si yo sé de antemano lo que el otro va a hacer, él no tiene el libro de abedrío, en eso sí sostengo que es real el fundamento, pero de qué fuente lo sabe, eso le crea un poder. No es el punto de qué fuente viene, el punto es metete en mi mente, no te metas en la mente de Dios, del momento que Dios me lo dijo, ya no se llama mente de Dios, ya se llama mente de Natan, ¿entendés? Dios me lo dijo, no importa, para lo que define si el libro de abedrío sigue existiendo, no es de qué fuente viene, esa no es el punto, lo que define si el libro de abedrío sigue existiendo, es si todavía está en esa fuente, ahí sí, pero del momento que me lo dijo, ya no es fuente, ya es todo lo que Dios le dice al ser humano, ya se llama saber del ser humano, o sea, yo Natan antes no lo sabía, y del momento que Dios me lo dijo, ya lo sé, ahora, si yo sé, es lógica pura lo que estoy diciendo, si yo sé lo que el otro va a hacer, el otro no puede hacer algo diferente, o sea, si yo sé lo que el otro va a hacer, el otro tiene solamente una posibilidad, y si él tiene dos posibilidades, entonces, la otra alternativa es que yo no sé, o que yo sé las dos alternativas, y por eso tienen las dos, pero si yo sé la una que va a hacer, él ya no tiene dos, entonces, si Dios me dijo a mí, Natan, yo sé, mañana va a comer ensalada de tomate pepino, en ese momento, Yosef no puede no comer tomate pepino, no puede, y todavía, no, si van a decir, no, si el libro de Dios sigue exigiendo, el caso exactamente, nos metemos en los pesuquín de la Torah, vamos a los pesuquín de la Torah, si Dios le dice a Moshe, que el faraón no los va a dejar libres, ya, el faraón no tiene libre albedrío, o sea, el faraón no puede decir, Dios le dijo a Moshe, el faraón no los va a dejar, entonces, el faraón no puede decir, los dejo, imposible, de momento que Dios le dijo a Moshe que el faraón no los va a dejar, el faraón no los va a dejar, ahora no, no voy a contestar la pregunta de por qué, eso es otro tema, a ver, a ver, esperen, lo agarraste o no, Betis, o todavía, todavía no estás de acuerdo, bueno, está bien, podés no estar de acuerdo, yo estoy tratando de explicarlo donde está el punto lógico, para, hay una segunda, vamos a la segunda mano, y vamos a ver si la segunda mano quiere ayudarme a contestarte o no, o quiere hacer preguntas, quién es, sí, quién es la segunda manita, sí, disculpe, yo creo que es que la confusión está, en lo que yo estoy entendiendo, estábamos hablando del libro albedrío con respecto a los seres humanos comunes, sí, y creo que el ejemplo, si lo estoy interpretando correctamente, sí, y usted está dando, este es el punto de vista profético, a los profetas, porque, o sea, Dios no es que me dice a mí lo que esta persona va a hacer mañana, pero cuando se lo dice a un profeta, definitivamente, eso va a ocurrir, pero no es que habla a los seres humanos comunes y vamos a saber lo que va a pasar, pero no existe eso, para que sea 100%, tiene que ser que Dios se lo dijo a un profeta, porque si no, no es 100%, tenés razón, el caso sería, el único caso que yo estaría diciendo, espera, es discutible si el ser humano puede captar el futuro o no, está bien, o sea, podrías decir así, la verdad que es imposible que el ser humano capte el futuro de lo que otra persona va a hacer, y ya está, entonces no hay problema, porque así como no puedo captar lo que el otro va a hacer, el libro de adrius se mantiene siempre, porque yo nunca puedo captar lo que el otro va a hacer, porque él tiene el libro de adrius, por eso no puedo captar lo que él va a hacer, ahora, del momento, acá no es, que es Dios, pero acá, acá es el switch que yo quiero que hagan, porque parece que no me lo hacen, del momento que Dios me lo dijo, ya baja de saber de Dios a saber humano, porque me lo dijo, del momento que yo lo sé, ya está, él no puede hacer otra cosa, como el ejemplo del faraón de recién, el faraón, el faraón tenía la posibilidad en las primeras nueve plagas de decir, si dejo libre al pueblo de Israel, si me van a decir que sí, están contradiciendo a los pesuquí, el Pazuk dice contundente que no, el Pazuk dice, vas a decirle, envía a mi pueblo, y no lo va a enviar, hasta que al final voy a matar, va a venir la plaga de los primogenes y te lo va a dejar, entonces, está contundente ahí, que en las nueve plagas, el faraón no puede tomar una decisión diferente a la que Hashem ya determinó, por ende, no tiene libre albedrío, ahora, ¿por qué lo castigas? es otro tema, lo castigó ya por lo que hizo antes y por eso le quitó, a ver, estamos, está Betit, está, ¿quién está en la discusión? ¿se entiende o no se entiende? O sea, ¿qué quiere decir profético? Profético significa que Dios me lo dijo, eso es profético, eso es profético, que Dios me lo dijo, claro, ¿qué? Escucho. No, que si nos estamos refiriendo a la perachá, definitivamente es así, o sea, la perachá, la perachá está demostrando, la perachá está demostrando, sí, te escucho, sí, que como estábamos hablando de los trece principios y estábamos, en mi mente, lo estaba aplicando a manera general de todos los humanos, sí, no, definitivamente ahí es donde está la confusión, nosotros no tenemos profecía, pero cuando ya lo trasladamos a la perachá, sí, estamos viendo ahora, sí, definitivamente. Perfecto, en otras palabras, la perachá nos enseña una realidad, o sea, lo que dice la perachá es verdad absoluta, ¿no? O sea, la perachá es la palabra de Hashem. La perachá me enseña algo muy interesante, que existe la posibilidad que la persona pierda el libre albedrío, ¿no? Porque del momento que Dios le dijo a Mollé, el faraón no se puede volver atrás, significa que no se puede volver atrás, o sea, en otras palabras, ya no tenía más libre albedrío, pero yo lo expliqué en el tema del momento que Dios se lo dijo a Mollé y Mollé ya lo sabe, ya el faraón no puede hacer otra cosa, pero el ejemplo acá es, si Dios se lo dijo a Mollé, ya es saber de Mollé, traje el ejemplo de saber de Mollé como cualquier saber de ser humano, estoy hablando de cualquier saber que sea 100% cierto, no un saber que no es 100% cierto, o sea, la pregunta filosófica es esta, del momento que yo sé 100% que otro va a hacer otra cosa, también podríamos discutir, pero eso es imposible, en teórico, en teórico, si yo sé 100% lo que el otro va a hacer, él no puede hacer otra cosa, eso es lo que quise decir, que no piensen que no, que no piensen que yo puedo saber 100% lo que va a hacer el otro y el otro puede hacerlo diferente, no, eso no, esa es la pregunta del saber y el libro albedrío, nada más que en el saber de Dios es diferente, esa es la respuesta, si no, si no, no entendimos que el saber de Dios era diferente, porque si van a decir tampoco acá hay contradicción, entonces no entendimos el punto, con esto termino y sigo al otro principio, si, manito, hay una manito, yo robo, era solo para completar un poco esto, para mí creo que el libro albedrío del faraón sí se cumplió en el aspecto de que antes de que pasara todo, porque como el Eterno paga moneda por moneda, que significa que tenía que pasar lo de los primogénitos con respecto a los primogénitos también de Egipto, de Morir en el agua, lo que pasó después, entonces ahí creo que se decidió, él tuvo la elección y tomó la decisión de hacer lo malo y obviamente ahí cuando decidió lo malo pues ya no tenía opción, sino más bien su maldad tenía que desarrollarse al punto en el que ya no tuviera esa elección, yo creo que... En otra palabra contestaste, nosotros no dijimos que el faraón nunca tuvo el libro albedrío, dijimos que el faraón tuvo el libro albedrío en toda su vida hasta que hizo atrocidades tan grandes y tan graves que Dios dijo se determinó el castigo y como se determinó el castigo ahí le quitó el libro albedrío, ¿para qué le quitó el libro albedrío? Para darle el castigo que se merece, claro, yo nunca dije que no tenía el libro albedrío, el libro albedrío siempre estuvo pero en un momento lo perdió, se cortó el zoom ahora no se entendió el concepto creo que fui pero creo que pero es muy pero es difícil por eso hay que ser es fino el punto y yo me pongo porque quiero que entiendan hasta el final del punto esperen que pongo el zoom de nuevo segundo entren a la plan donde estamos si quieren decir algo pueden acotar algo ahora si quieren escribir algo ah me olvidé que estoy grabando la clase pensé que estaba en vivo no pueden decir nada porque todavía no la están viendo es el futuro nada ahí están todos están todos hay alguien que no todos entraron perfecto me escuchan que alguien diga me escuchan perfecto entonces era estaba cerrando perdón el punto que obvio al principio tenía elección porque todo ser humano por esencia tiene elección pero la Torá no se enseña algo wow que hubiese que la verdad si la Torá no me lo enseñaba yo hubiese dicho que era imposible o sea yo hubiese dicho que es imposible que el ser humano pierda el libro albedrío porque por esencia tenemos el libro albedrío ¿está bien? entonces yo si teníamos que sostener a nivel lógico puro hay libro albedrío siempre no existe perderlo pero cuando la Torá me dice que Dios le endureció el corazón la Torá me enseña que es verdad que la esencia del ser humano es el libro albedrío pero ¿quién se lo dio? Dios o sea que si Dios quiere se lo puede sacar ahora no estoy explicando cómo funciona la mente que la pierda pero existe en la realidad perder leer el libro albedrío wow es revolucionario el concepto de la Torá si la Torá vamos a decir así si la Torá no me lo decía yo no lo creía ¿está bien? ¿saben por qué lo creo? porque la Torá me enseña cómo funciona la realidad y la Torá me dice que existe algo así ¿está bien? bueno de nuevo la respuesta filosófica del saber de Dios y el libro albedrío es que Dios está el saber de Dios es algo diferente a todos saberes que conocemos esa es la respuesta pero no digan que en el ser humano es igual porque en el ser humano no es así en el ser humano sí conocemos cómo es el saber del ser humano y así como conocemos cómo es el saber del ser humano si el ser humano supiese algo antes que suceda de eso la verdad no existe otra posibilidad si existe que el ser humano lo sepa podemos decir que el ser humano nunca puede saber de antemano nada pero sabemos que hay gente que capta futuros entonces sí existe aparentemente bueno si es que Dios te lo dijo no hay lo que hablar ¿está bien? y si no es que Dios te lo dijo también podrían decir la verdad yo dudo es que el ser humano puede saber 100% algo antes y listo tampoco habría contradicción porque tampoco existe la posibilidad ¿se entendió? muy bien este fue el tema del saber de Dios vamos al principio 11 bueno Dios sabe todo Dios sabe eso no contradice el libro de abedrío el libro de abedrío tiene responsabilidad el ser humano tiene responsabilidad de tomar las decisiones que toma por ende Dios dice actuaste bien recompensa actuaste mal castigo ¿qué significa eso? principio 11 Dios maneja el mundo con justicia perfecta ahora tenemos que analizar si esa justicia es terrenal o celestial o sea no lo dije bien o sea cuando digo que Dios maneja el mundo con justicia recompensa al hombre justo y castiga al malvado ¿nos referimos al mundo venidero o nos referimos aquí en la tierra y la respuesta que hay a las dos a las dos ¿está bien? a las dos o sea Dios también tiene una recompensa que se la promete a las grandes personas o a la persona que fue en un buen camino y se lo merece y es la vida del mundo por venir una vida eterna espiritual también hay castigo por una persona que se fue muy mala muy mala no termina el castigo se puede llevar el castigo después es lo que viene después y y también en este mundo si vamos en el buen camino Dios promete recompensas y si vamos en el mal camino Dios promete castigo obvio no es el mismo nivel de castigo porque una cosa es la vida eterna y otra cosa es la vida temporal ¿no? otra cosa es un castigo eterno y otra cosa es un castigo temporal entonces no pero cuando decimos que Dios maneja el mundo con justicia sostenemos en todos los campos ¿está claro el principio de fe? ¿qué principio de fe es este? el once principio once Dios maneja el mundo con justicia vamos primero a lo nuestro a lo terrenal y después vamos a lo celestial a lo terrenal mucha gente va a decir yo no lo veo ¿no? mucha gente dice yo veo gente que se porta bien y pobrecito le pasa cosas malas en la vida entonces ¿dónde está la justicia? y veo gente que se porta mal y le va bien entonces si nosotros sostenemos que Dios maneja el mundo con justicia ¿por qué a veces no lo vemos? ¿está clara la pregunta? clara ¿no? es la pregunta de seis medios salgo por ahí hasta las siete pero vamos a apagarlos blum 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 bueno entonces vamos a tratar de contestar la Torah nos enseña que Dios maneja el mundo con justicia ¿está bien? eso es algo mantenemos el axioma el axioma yo lo creo hasta el final Dios maneja el mundo con justicia a veces no sabemos cómo funciona esa justicia y por eso a veces vamos a decir ah mira al bueno le fue mal y al malo le fue bien no a veces a veces es claro porque vos ves que se portó mal y le vino el castigo ¿vieron ese videito? creo que lo vieron ¿no? que está hay un árabe que está diciendo y que Israel desaparezca y que si no me y si no me traigue la tierra y bum y se cae la mamá y se muere o tenemos el otro el ministro ese en Turquía que está dice termina de maldecir a Israel bum y le agarra un ataque cardíaco y ahí quedó lo vieron entonces la justicia divina pero perfecta porque hizo algo malo y chácate bum ahí bueno pero no siempre lo vemos así no siempre vemos que él actuó mal y le cayó un rayo del cielo si fue un rayo del cielo no tan estricto si hizo algo muy grave muy grave o dice bueno que Dios lo castigue o si hizo algo muy bueno a veces no lo vemos entonces respuestas posibles hay muchas en primer lugar no siempre sabemos de verdad cuánto bueno es la persona y cuánto malo o sea lo estamos juzgando por lo que conocemos de afuera pero vos conocés todos sus pensamientos sus sentimientos cosas que hizo vos conocés de afuera entonces no podés decir absoluto yo sé que era un rayá o yo sé que era un sadíq a lo mejor no era tan rayá no era tan malvado y a lo mejor no era tan justo entonces no es algo tan fácil contundente absoluto absoluto que conocemos toda la realidad de todas las personas creo que estamos de acuerdo que no pero tampoco contesta a veces esta respuesta porque hay gente que es conocida como muy buena y conocida como muy mala o sea porque es conocida porque se conocen las acciones buenas que él hizo entonces de repente le pasa algo malo y uno no entiende por qué ¿no? está bien ahora voy a otra en primer lugar en primer lugar de nuevo siempre siempre que me pasa algo malo yo tengo que pensar por qué me habrá pasado entonces tengo que revisar mis acciones y puede ser que revisando mis acciones encuentre cosas que estuvieron mal y yo no lo había pensado tan así y bueno entonces uno dice mira Dios me está dando una lección y a través de esa lección yo aprendo y mejor en otras palabras también el castigo es para que mejoremos o sea no es que Dios Dios te quiere Dios quiere todo el ser humano quiere que el ser humano mejore pero Dios no quiere el castigo el castigo es un medio nada más la idea que mejore esa es una posibilidad es una posibilidad a veces a veces otro otro tipo de respuesta no todo lo que pensamos que es bueno es bueno y todo lo que pensamos que es malo es malo o sea esta persona buena le vino esto eso que le vino es malo acá no siempre eso que vino es malo a veces es malo a primera instancia pero pero a largo plazo eso fue un bien para él o eso lo salvó de otra cosa entonces yo que sé como el cuentito ese de que siempre le pasaba una cosa y él no entendía por qué y al fin y al cabo se enyesó la pierna y yo uy por qué me pasa esto y vinieron a buscar a todos los soldados para el ejército y no era una guerra justa era una guerra ahí en el país donde vivía y cuando lo vieron enyesado no lo pudieron llevar porque bueno entonces para se enyesó se quebró la pierna malo le pasó algo malo pero después eso hizo que no lo pongan en ese ejército que no era de ese país que iba a ir a una guerra y a lo mejor ahí se iba a morir entonces al fin y al cabo se salvó yo digo ah por qué le pasó algo malo a lo mejor no es malo a lo mejor es bueno ¿no? es verdad que nosotros no sabemos todo y no sabemos hasta el final a lo mejor eso que pensé que es malo era bueno y también hay cosas que pensás que son buenas y a lo mejor son malas se ganó la lotería ah buenísimo y después yo qué sé en un atraco o en un ladrón claro sabían que era la persona multimillonaria y pobrecito lo mataron entonces no fue una bendición eso que ganó porque al fin y al cabo partió su vida entonces no siempre lo que pensamos que es bueno es bueno y lo que pensamos que es malo es malo ¿está bien? es otro tipo de respuesta que tenemos que saber o sea basándonos en que Dios maneja el mundo con justicia yo sé que Dios maneja como un mundo con justicia entonces puede ser que me viene a enseñar algo puede ser porque en verdad me viene a salvar de otra cosa ¿no? sigo sabemos que hay pruebas en la vida ¿no? hay pruebas entonces a veces vos decís pero ¿por qué me pasa esto? y a veces digamos que Dios sabe que vos estás te falta vos querés crecer espiritualmente querés mejorar y te falta este peldaño te falta llegar a este nivel ¿y cómo Dios te lo enseña? a lo mejor te vino un mazazo o te recibiste un castigo en cierta manera pero gracias a eso que recibiste lo aprendiste entonces saliste ganando porque al fin y al cabo el objetivo en la vida es mejorar como seres humanos ser mejores personas y si eso que me pasó me hizo mejor persona si me dio una lección y me hizo me elevó entonces Baruj Hashem llegamos al mejor nivel que es elevarme como ser humano porque al fin y al cabo esa es la verdadera recompensa ¿se entiende? o sea estoy diciendo que otras respuestas son pruebas que hay en la vida y esas pruebas no vienen para tirarnos abajo esas pruebas vienen para elevarnos a veces hay muchas pruebas en la vida y esas y vos decís ¿por qué? Dios no le va a dar una prueba a alguien que no la puede pasar o que es imposible que la pruebe pase porque para qué le va a dar la prueba lo está condenando Dios si te da la prueba es porque sabe que tenés el potencial de pasarla ¿está bien? entonces digamos que yo qué sé Abraham Abinu Abraham Abinu la verdad Abraham Abinu yo no veo que tuvo falencias Abraham Abinu fue un sadik mamash un justo y tampoco tuvo castigos porque tampoco tuvo pecados yo no o sea puede haber algo chiquito pero nada grande Abraham Abinu de verdad fueron éxitos de la vida ahora voy a decir ¿cómo éxitos de la vida? y mirá las pruebas que tuvo que dejar la tierra y para ir a vivir a Israel después de repente hubo hambre tuvo que ir después la prueba con sus hijos pero todas esas pruebas que Dios le mandó a Abraham no fueron castigos fueron pruebas para elevarlo más y llegó a ser un gigante o sea que dejó su lugar para ir a la tierra a Israel demuestra hasta cuánto sigue a Dios y hasta cuánto ama a Dios que cuando hubo hambre bajó de Israel a Egipto pero bajó cuando perdió todo o sea hasta el último segundo él se quedó si yo tengo yo me quedo acá pero cuando no hay que ahí no se va a morir de hambre hizo lo que está bien correcto y después con lo que pasó con Sara pero después no le pasó nada mal a Sara 100% Dios la protegió y después hasta la prueba más difícil de la vida que es dar a tu hijo pero bueno esa prueba Dios no se la va a dar a uno simple se la dio a un gigante como Abraham y la pasó y seguro que era una prueba porque Dios no quiere eso Dios quería ver hasta cuánto está dispuesto a dar todo por ayer y Abraham estaba dispuesto a dar todo por ayer hasta dar a su hijo mismo entonces wow ¿se entiende? entonces hay pruebas en la vida puede ser que hice algo malo entonces me viene castigo puede ser que en verdad sabe que eso no me conviene yo pedía mucho por ese trabajo y a lo mejor Dios sabe que ese trabajo al final y al cabo me iba a tirar abajo me iba a arruinar entonces Dios no me dio ese trabajo pero ¿por qué Dios no me dio ese trabajo? si yo lo quería tanto y Dios no te lo dio porque Dios te quiere y no te convenía ¿entiendes? o quería casarse con esa chica y pedía pedía casarse con esa chica o ese chico con esa chica y al final y a lo mejor ayer sabe que no era lo mejor para él entonces nunca se dio ¿pero por qué nunca se dio? y no se dio porque no era lo mejor para ti también está esa respuesta posible otro entonces no siempre lo que pienso que bien es bien y no siempre lo que pienso que mal es mal después dijimos hay pruebas y las pruebas vienen a elevarte en otros niveles que no tenés de nuevo que se entienda esto ¿no? porque el objetivo de todo ser humano justo y correcto es elevarse y apegarse a Dios ir en sus caminos ser buena persona que quede bien claro que esa es la recompensa máxima ¿no? no sé si lo tienen todos claros alguno el que piensa que tener una casa y dos autos es la recompensa máxima no me va a estar entendiendo lo que estoy diciendo la recompensa máxima no es que tiene dos autos y una casa de tres pisos o dos pisos no la recompensa máxima es ser una buena persona ¿no? eso es lo mejor entonces si si a lo mejor tener mucho materialismo me va a a enterrar y yo quiero elevarme Dios no me va a dar todo ese materialismo porque puede ser que Dios porque Dios sabe que al fin y al cabo voy a perder y Dios quiere y esa persona quiere elevar entonces a lo mejor Dios le va a dar lo justo para que se mantenga en el camino correcto pero entienden como que fue una recompensa porque lo mantuvo bien no estoy diciendo no hay nada en contra del materialismo porque la Torah recompensa con el materialismo no dice vas a hacer buenas cosechas lluvia en su momento cosecha alimento si pero fíjense que siempre la bendición no es ser millonario es tener lo necesario es que te vaya bien y tener la verdad lo material perfecto siempre que es un medio para servir a Dios perfecto pero no a todos les hace bien dicen que una de las mayores pruebas en Amisrael fue más fue más difícil en Amisrael en la riqueza que en la pobreza como que la pobreza se mantuvo en el camino de Hashem pero en la riqueza a veces nos olvidamos de Dios entonces al fin y al cabo la riqueza fue una prueba difícil y digamos que Dios sabe que vos estás bien entonces Dios dice no le voy a dar súper 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 riqueza porque a lo mejor se me va se me va a descarriar del camino entonces al no dármelo fue para bien porque Dios porque Dios me quería y no quería que me descarrié pero puede ser también que me lo dé y que sea una prueba o puede ser que me lo dé eso define hasta qué nivel estoy con amor o puede ser no esta persona lo voy a utilizar bien le dio un montón de millones y esa persona da un montón de etcétera acá y ayuda a tanta gente ¿entienden? había rabanín gigantescos que eran millonarios y había rabanín gigantescos que eran pobres o simples entonces no la riqueza está mal ni bien ¿entienden? ni la pobreza sino depende de cada persona pero con esto estamos respondiendo que sí Dios maneja el mundo con justicia que no siempre la entendemos pero eso viene para mí no entré en el mundo venidero todavía pero di toda una gama de respuestas posibles para la justicia divina terrenal terrenal cuando a veces entendemos o no entendemos ¿hay alguna pregunta de esto? ¿alguien quiere acotar algo? yo rab un poquito de lo que usted decía y es yo lo he vivido en carne profita yo me alejé de Hashem como unos 15 años pero llegué a un momento en el cual tuve una situación pero extrema y mi amada esposa siempre le digo que le agradezco a toda ella me pasó un video de Rabino Jonathan de Galet de Bresler y eso me devolvió de nuevo e hizo que yo vuelva que descubra mis orígenes eso hizo que no solo los cuatro que somos de aquí en casa sino catorce en la familia deje la idolatría nosotros ya la dejamos hace tiempo pero al resto logramos influir en la familia que nos hemos puesto a ser Shabbat en catorce personas mi suegra que en paz descanse hoy hubiese cumplido un año más ella terminó sus días como noágida y en la tumba ella dice Nelly en paz noag es la única en ese cementerio que es así muy bien y fue tremendo como ese momento que parecía la catástrofe total para mí en los negocios nos llevó a lo que hoy estamos y realmente es así solo sirve para eso eso solo quería contar muy lindo tu honestidad y como muestraste lo que te pasó en la vida y me parece queda bien claro o sea que eso que uno hubiese pensado que a lo mejor era lo peor de lo peor fue lo que te llevó a lo máximo que es lo que estás hoy y a toda tu familia entonces eso que parecía re malo no fue re malo fue bueno porque hoy en día estás en esto entonces eso es el tema es un ejemplo exacto de lo que hablamos de la justicia divina y como Dios nos manda todo no ha habido regalos más grandes no ha habido regalos más grandes en la vida que eso que pasó muy bien te felicito no he podido yo ver algo tan grande como eso bueno lindo me gustó mucho tu honestidad si Carolina te escucho si Carolina micrófono a ver buenos días con todos yo lo único que puedo decir es que Dios es tan bueno que por ejemplo nos pone algunas pruebas en donde ok las superamos pero después viene después de mucho tiempo viene otra prueba y eso no significa que has estado haciendo malas cosas sino que en algo más te está faltando y que quiere Dios que te leves que atrás de lo malo es entre comillas hay un bien encubierto para tu alma y para tu vida eso nos enseña perfecto la cabalá y otras cosas más perfecto entonces eso y que no todo lo malo es malo y que Dios siempre está escuchándote y viéndote y que te está corrigiendo y lo hace por amor nada más perfecto entonces resumiendo por cuanto que ayer es la perfección máxima y toda la bondad del ser más bondadoso que existe obvio que maneja el mundo con justicia por cuanto que ayer no necesita nada y solamente lo que quiere es nuestro bien por ende todo lo que nos pasa es justicia perfecta y también porque quiere que mejoremos y por lo tanto como bien dijiste puede ser que esa prueba la pasaste y mejoraste pero después en este punto todavía no lo tengo entonces después ayer te lo da te manda la prueba y después cuando pasas la prueba mejoras todavía más o algo que te faltaba en otras palabras no hay que no existe en Dios o de malo porque Dios no es malo es bueno y todo lo que veo a pesar que no lo entiendo tenemos que saber 100% que viene para bien o viene para mejorar y estamos hablando todavía a nivel terrenal porque también nos quedaría la respuesta máxima que es el bien total que es el mundo venidero pero en lo terrenal también sin hablar de mundo venidero es siempre para mejorar como seres humanos y ese es el fin al fin y al cabo es el fin perfecto quedó tu manito Carolina o querías decir algo más no, sí es que el último tema no hay nada fuera de él y eso me lo llevo en mi corazón genial está bien perfecto perfecto no hay nada fuera de él explicado filosofía porque me gusta que quede bien claro no hay nada fuera de él o sea en el sentido de que él maneja todo ¿no? eso quieras o sea no hay nada Dios es el ser perfecto que maneja y de donde viene todo este universo y por lo tanto él lo quiere él lo creó él lo quiere él quiere lo mejor entonces por lo tanto siempre lo mejor para nosotros bueno hoy estudiamos el principio 10 espero que haya quedado clara y a ver si hay y había algunos nuances que quieren analizar después podemos volver otras y pueden preguntarme del saber de Dios que es perfecto que sabe todo y no niega el libre de río hoy estudiamos que la justicia divina es perfecta también y grandiosa a nivel terrenal nos quedaría ya seguir con el principio 11 la parte del mundo venidero después el tema del Mashiach y del tema de la resurrección de los muertos bueno hoy fue una clase bien profunda espero que les haya gustado y seguimos si Dios quiere la semana que viene muchos saludos a todos saludo a todo el grupo saludos gracias bueno espero que se haya entendido saludos ahora voy a subir cuando llegue a mi casa subimos la clase va a ser hasta allá más 972 50 773 55 56 gracias 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 Gracias.